El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba Muriéndose de ser El agua cristalina, el agua que me dice Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música Se ha calmado el ansia Y deseos del mundo Los que nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y el agua es mi Jesús Música Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Música Tomando de mi Cristo El agua de la vida El agua de la vida Que más puedo pedir Música El agua cristalina El agua que me diste Jesús y yo la tomé Jesús y yo la tomé Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música El agua cristalina El agua que me diste Jesús y yo la tomé Música Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música 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 Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Música Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Música Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Música Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Ah, 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 ah Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Oh, oh, oh Ya no llores por mí Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Oh, 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 oh Llego de luz Oh, oh, oh Donde existen Existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Oh, 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 oh Es tan bello aquí Oh, 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 oh Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te voy a partir Espero verte aquí Oh, 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 oh Yo te extrañaré Te lo por seguro Noō Que te extrañaré Donde lo persoe Es tan habéis Conocí Cienze Donde lo por seguro Sio No